Una unidad del cuerpo de bomberos con dos voluntarios y el comandante sufrió un atentado ayer en horas de la noche cuando se dirigían hacia el corregimiento de Boquerón luego de recibir una llamada que informaban de un accidente de un motociclista en la vía. En la noche de ayer a las 7.36 recibimos un llamado de emergencia donde nos avisan de un accidente de tránsito donde hay un lesionado. Nos dirigimos hacia allá en la camioneta de ataque rápido donde fuimos víctimas de un atentado. Un motociclista le propinó a la camioneta cuatro disparos en el cual salen las tres unidades bomberiles y lesas. Dos noches atrás atendiendo un llamado de emergencia en la misma vía, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta hicieron disparos que no le impactó lo que hizo suponer que era una broma con arma de fogeo. Anoche sí impactó la camioneta en tres ocasiones. Nosotros pensamos que de pronto era una persona que quería como intimidarnos o algo, pero viendo lo ocurrido que sucedió anoche ya nos dimos cuenta que no es ninguna broma. Por seguridad este cuerpo bomberil se atendrá de atender llamadas de emergencia fuera del perímetro urbano en horas de la noche y más cuando no se pueden confirmar si son llamadas de emergencia verdaderas. Bueno, la comandancia del cuerpo de bomberos ha determinado que a partir de la fecha no se prestarán los servicios en horas nocturnas ni en el área rural del municipio hasta que se establezcan los hechos que nos han llevado a esta situación. Desde las aguas de Virico, informado para RTA Noticias, José Amín Hernández. Gracias. 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 Gracias.